Hoy vamos a vivir uno de los mejores partidos del Tecmo World Brasil vs. Escocia Esperemos ver un verdadero espectáculo el día de hoy Toca primero Brasil La verdad es que Brasil y Escocia no se enfrentaban desde que se hundió el Titanic Roba el balón de manera Broca pero limpia El árbitro deja seguir porque no hay nada de fractura Toca en profundidad para el número 11 y va a disparar Gol Bien estiñada abajo al ras del piso y ya no las acaban encanando Vemos como avanzan los jugadores brasileros y nadie le marca No había visto ese gol desde que era lino y jugaba en la calle Ese gol fue tan fácil que debería lamarse Claudia Ahora veamos la respuesta de Escocia Roba el balón de manera Broca pero limpia Brasil domina el balón Toca hacia atrás y gol Vemos la repetición Simplemente una cosa La verdad un partido perfecto para Brasil Realmente una cosa Supermoment 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 parece que Brasil quiere encenarle de que laumazca la iguana Brasil va a sacar su poder parece que Brasil quiere encenarle de que laumazca la iguana se durmió la defensa ahí viene la contra de Kosia se durmió la defensa parece que la carinosa no dejaron descansar a los brazos la verdad es que las garotas te dejan con la lengua afuera me ha pasado el descuento para Kosia llega en el justo momento que quiero hacer pipí el descuento para Kosia el descuento para Kosia el descuento para Kosia no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima aquí en su canal Alvaro Medoso así nos vemos en una próxima entrega